¿Por qué no podría ser usted un candidato del Frente Amplio? ¿Lo descarta de plano? Lo descarto de plano. Yo, independiente de los requisitos formales que voy a estar a tiempo de cumplir, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Lo mismo que dice Iska Sitges, que no tiene la capacidad. Y me dijo lo mismo, yo creo que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias. A mí me falta mucho por aprender y tiene que ser siempre en función de un proyecto colectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!